¡No harás pensiones de miseria! ¡No! La mañana de este martes 13 de agosto, diferentes organizaciones sindicales se concentraron en las afueras del Palacio Legislativo para hacer una petición clara al presidente de la Asamblea. Para exigirle a los señores diputados de que realmente reactiven la comisión ad hoc que crearon hace más de tres meses, porque ya han pasado más de 90 días y estos señores ni siquiera una vez se han reunido, ni siquiera han definido cómo va a estar conformada la comisión ad hoc. Esta petición tiene como objetivo de que el presidente del Parlamento convoque de carácter urgente a dicha comisión ad hoc para abordar la reforma de pensiones y que a la misma vez se dignifique a la clase trabajadora con una pensión digna e igualitaria. Lastimosamente, nuestros diputados no creen que nosotros tenemos fortaleza. Recordemos que el dinero de las pensiones es nuestro y nosotros merecemos pensiones dignas. Hemos sido trabajadores y trabajadoras indistintamente en que hable, ya sean públicos, privados o municipales, pero todos tenemos derecho a una pensión. Miembros de los diferentes sindicatos que conforman la mesa de trabajo por una pensión digna hicieron el llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, para que acompañe sus peticiones de dignificación de las pensiones. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne!